¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esa niña me acaba de tomar! ¿Dónde se fue? ¡Se fue por ahí! ¡Alcáncela! ¡Nos también queremos alcanzarla! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Debe estar cerca! ¡Vengan por mí! ¡Niña, ya basta de juegos! ¡Vengan! ¡Vas a pagar por todo lo que hiciste! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que atraparla! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Hasta que por fin te encontramos! ¡Ahora te voy a enseñar a no romper las cruzas ajenas! ¡Auxilio, por favor, ayúdeme! ¡Por favor! ¡Mira! ¡La señora está en peligro! Tranquilo, puede ser una trampa ¿Qué nos estás viendo? ¡Está en peligro, mira! ¡Mira! ¡Auxilio, por favor! ¡Tú ni siquiera sabes nadar! ¡Claro! ¡Yo sé que no puedo nadar! ¡Pero hay que ayudar a la señora! ¡Para eso sí eres un cobarde, ¿no? ¿Sabes qué? ¡Haz lo que quieras! ¡No me importa! ¡Yo la voy a ayudar! ¡Por favor, señor! ¡Ayuda a mi mamita! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Por favor, ayúdenme! ¿Y tú crees que ese debilucho va a saludar a tu mamá? ¡Señor, pero por favor, ayúdenla! ¡No! ¿Sabes qué? Yo mejor me voy, no tengo tiempo para perder con ustedes ¡Señor, por favor! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Por favor, no hace nada! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Tranquila, ya estoy aquí. ¡Muerte la soga! ¡Muerte la soga! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Tranquila! ¡Muerte la soga! ¡No! ¡Tranquila, tranquila! No, 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 no. Señor, por favor, despierte. Señor, tiene que ayudarme. Señor, por favor, despierte. Señor, por favor, despierte. Tiene que ayudarme. Ay, au. Mi mamá y su amigo se fueron. La corriente se la llevó. Ya, resignate. Ellos no van a regresar. Ya cállate, Juan. No le digas esas cosas a la hija. Mamá. Hija. ¿Estás bien, mamita? Sí, mi mamá. Eso es imposible. Juan, eres un médico. Si no hubiese sido por mí, esta señorita no hubiese seguido con vida junto a su hija. ¿Y qué quieres? ¿Que yo arriesgue mi vida por alguien que ni siquiera conozco, ah? Señor, déjalo que diga todo lo que quiera. Personas que actúan con maldad a que deseales buena suerte. Porque tarde o temprano la van a necesitar. ¡Ya cállese, señora! Yo mejor me voy. Muchas gracias, señor. No sé qué hubiera sido de mí si usted no estaba ahí. Yo sé que la vida lo va a recompensar. Tranquila, señora. No se preocupe. La vida le dio una oportunidad para que esté al lado de su linda hija. Buena. Yo me tengo que ir. ¡Juan! ¡Juan, amigo! ¡Juan, amigo, ven! ¿Señora? Ayudar a los demás sin importar el sacrificio es un acto de generosidad y humanidad que enriquece nuestras vidas y fortalece nuestros lazos como comunidad. Juntos podemos marcar la diferencia. ¡Juan, amigo! Hola, ¿sabes? Sí, Juan.